1, 2, 3 y... 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 1, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 3 y... Y Vince estaba molesto y quiso hacer una batalla y Will dijo que no, pero lo tuvo que ayudar Y dijo, oye, cuidado, no quiero hacer esto, Goku, no dejaré que lastimen a este pobre indefenso Y Bill dijo, ay, lastimar a un indefenso, tú eres indefenso, Goku, vuelve a tu nave No, tú, regresémonos Y entonces alguien vino del futuro y lo ayudó llamando Mentira, Goten y Toc hicieron la fusión y se transformaron en Goten Mentira, lo que pasó fue que apareció Bardock El legendario Bardock se transformó en Super Saiyan Bardock Viris contra Whis Viris decidió bajar y nada fue bueno en realidad Para que sepan, gente, nada fue bueno en realidad Bueno, hagamos esta batalla, así que lo despiste es otro Whis ¡Vamos, Margo! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Bills! ¡Deja de luchar conmigo! ¿Pero qué? ¡Oh! ¿Qué tonto? ¿Idiota? ¿Puede transformarse? ¿Es un pocahí? ¡Jáame! 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 ¡No olvides eso! ¿Qué tonto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Gah, ya! ¡Jáame! ¡Vad, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué tonto? ¡Go, waah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo fakéat, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué es tan fuerte? ¡Tú serás derrotado! ¡No! ¡Wish, ya, vieja! ¿Qué? ¡Vamos a derrotarnos! ¡Ya! 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 ¡Vilzama! ¡Fuiste muy fuerte! ¡Pero no eres tan amable! Después vino Goku Y dijo ¡Oye! ¡No traten así! ¡Vilzama! ¡Mentira! Siglos Bardock se había ido y no lo iba a ayudar ¡Pero vino! ¡Pero vino! ¡Un guerrero del futuro! ¡Llamado! ¡Llamado! En realidad no para el futuro ¡Solo! ¡Solo! ¡Este! ¡Solo! ¡Llamado! ¡Llamado! Y menos! ¡Solo alguien vino del pasado! ¡Y vino el futuro! ¡Llamado! Como del pasado vino, que en realidad era con Cucuete, no es con Cucuete, pero yo sé. Como del pasado vino y vino a ayudarle. ¿En serio? No, hagamos una doble, hagamos la fusión. ¡Bellito! Yo también ayudo. Digo, ojalá, he estado ayudando. ¡Oh! ¡Va a terminar esto! ¡Ya! ¡Un bellito! ¡No son igual de fuertes! ¡No es que derrotar a los dioses! ¡Ah! ¡Esperen! Pero esta batalla será en el siguiente... ¡Trag-Ball Super! ¡Veamos, veamos el avance! ¡Hola! Yo soy Cucu. ¿Qué pasa, Bilsamá? ¡Hay que fusionar, Rubénieta y Bellito! Bueno, esta batalla será muy fuerte. ¡Gohan! 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 ¿Nos puedes ayudar? ¡Sí, los ayudaré! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! Bueno, fueron luchando y luchando y luchando y luchando. Bueno. Y... 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 Y alguien, nadie sabe qué pasó después. El siguiente capítulo de Dragon Ball Super... De Gigi y Gohan. ¡Hay que parar así! ¡Ya confiamos con el pasado! ¡Hagamos esto! ¡Suscribamos y denle like!